¡Hola amiguitos! Es Natalia Portillo y este capítulo se trata de Halloween. ¡Entonces jugamos! ¡Ok! Bueno, ¿dónde vamos? Vamos a ir a agarrar dulces. Vamos, ¿ok? Vamos. Allá lo miramos, ¿ok? Vamos a la primera casa. Ya llegamos caminando. ¡Tuc, tuc! ¡Dulce Tuco! Están todos los dulces. ¡Gracias! Ya, yo creo que ya no tenemos que pedir dulces porque ya tenemos muchos. No, ¿por qué no vamos al restaurante de Halloween? ¡Oh, sí, vamos! Antes trabajaba ahí, ¿verdad? ¡Dulce Tuco! ¡Tuc, tucco! ¡Oh! Otra vez ustedes, ven. ¿Ven? ¡Tan todos los dulces que quieran! ¡Gracias, jefe! ¡Muchas gracias, señor! ¡De nada! Bueno, ¡Feliz Halloween! ¡Gracias!